Lo que siento por ti se llama Amor Colichis Lo que viene del sinalo mi corazón Este amor no es como todos, es muy sincero Porque sientes arde las venas de la emoción No le juegues una traición a un Colichis Porque entonces cambia el destino del corazón Lo que da que pese a su ventana Y la llevan junto a la mano, pero al pan Y que bonito el olor Cuando fiel a una mujer, a algún Colichis Con el amor, conseguir atas en su balcón Con la banda, llevarle flores a su ventana Le dedican la miel amargo y corazón No le juegues una traición a un Colichis Porque entonces cambia el destino del corazón No le dan en vez de flores a su ventana Y que lo llevas en el corazón Y que lo llevas en la banda, pero al pan Y que lo llevas en la... No le dan en el corazón Y que lo llevas en la banda, pero al pan Salto amarendo el mundo, Colichis